¡Hombre! ¡Muy buenas! Espero que estéis disfrutando del día. Me habéis pillado aquí que estaba preparando un vídeo sobre Roma Gallardo, sobre cómo miente sobre el tema de Cataluña, pero he empezado a recibir un montón de mensajes diciendo «Juan, Joan, que Roma ha vuelto a manipular, ha vuelto a mentir sobre Alicia Rubio. Mira el vídeo, por favor, di algo». Y aquí estoy, tenéis razón, lo he visto y digo «Bueno, vamos a hacer un pequeño vídeo corto solo contando este tema de Alicia Rubio y Roma Gallardo, de cómo manipula sus declaraciones, como si fuera la sexta, debe ser una extensión, ¿sabes? Roma, en su cerebro, tiene conectado un cable en la sexta y de ahí él va sacando lo mismo en YouTube. Y os lo voy a enseñar. Es un pequeño vídeo, digamos que será una especie de tráiler de lo que se viene, porque voy a hacer un vídeo mucho más extenso sobre las mentiras que ha dicho Roma Gallardo con el tema de Cataluña, que me afecta a mí particularmente. Y esto, que quede claro, que no es ningún ataque entre youtubers, porque, claro, mucha gente cree que él apoya a Vox, está a favor de esto de contra el feminismo, etc. Pero en realidad, hace poco en un vídeo dijo que si tuviera que escoger entre votar a Vox o Podemos, votaría a Podemos, ¿vale? Entonces, no, este es un Jordi Wilde, versión 2, al que le hago la misma crítica que le hice a Jordi. Yo, con él, como persona, me parece hasta majo en persona. Yo he hablado con él, un tío majo, pero después resulta ser, pues bueno, un populista o una persona que miente, ¿vale? Vamos a verlo. Ya me hace cara, pobrecito aquí, que tranquilo, Roma, si es que esto es una crítica saludable, es una crítica saludable. Vamos a escucharte, a ver qué dices. Dijo cosas como, la inmensa mayoría de todas las feministas de relevancia o son lesbianas o afirman haber elegido el lesbianismo como lucha contra el hetero patriarcado, afirma esta chica. Porque ella está convencida de que el lesbianismo, por ejemplo, la homosexualidad, es algo que se elige, que tú, pues un martes a las 7, estás comiendo una empanada, no sé, de pimientos rojos, y dices, pues no sé, yo hasta ahora me gustaba merendar vaginas, pero no sé, no sé, me está apeteciendo que me den con un nardo en la frente, no sé, pues mañana, miércoles, voy a probar. Porque claro, esto es una cuestión de elección, está claro, está claro. Todos lo sabemos, todos los que tenemos menos de 20 de coeficiente intelectual lo sabemos. Bueno, ahora que sabemos tu coeficiente intelectual, puedo entender más por qué mientes y manipulas en el vídeo. No te debes dar cuenta, imagino. ¿Por qué no, Roma? Alicia Rubio no está convencida de que ser lesbiana se elija. Ella denuncia que las feministas intentan incitar a que se tenga que ser lesbiana para ser una buena mujer feminista. Y a ti esto te parece una burrada, te hace gracia, como si no fuera posible, pero resulta que hasta hace poco los que eran homosexuales intentaban ser heterosexuales. Porque se suponía que era lo correcto, se les incitaba a que fueran heterosexuales. Y ahora se les está dando la vuelta y esto es lo que denuncia Alicia. Sí, Roma, resulta que hay gente que es homosexual, que están un martes a las 7 de la tarde comiendo una empanada y se dan cuenta que no pueden decir que son homosexuales. Que sus amigos y a su familia les tienen que decir que son heterosexuales. E incluso hacen vida de heterosexual teniendo una pareja heterosexual, etc. Pero nada, hombre, tú, Roma Gallardo, todopoderoso de la verdad, te pones a hacer bromas de si te iban a dar con un nardo en la cara, obviando lo que sucedía a un montón de homosexuales que tenían que hacerse pasar por heterosexuales porque les habían dicho que estaba mal la homosexualidad. Luego vas llamando homófobos a otros, mientras tú te ríes de si te iban a dar con un nardo en la cabeza. Muy bien, muy bien, Roma, muy bien. Y justamente esto es lo que denuncia Alicia, que ahora esto está pasando al revés, y que ser heterosexual es violencia. Y para quien no se lo crea, aquí algunos ejemplos de feministas diciendo que ser heterosexual es violencia. Por ejemplo, Beatriz Jimeno, diputada de Podemos. Tradicionalmente a muchas feministas heterosexuales les cuesta hablar de sexualidad porque la sexualidad es un foco de desigualdad heteropatriarcal. Lo es, tal como está concebida. Siguiente, Irán Subarela, la feminista radical, por excelencia, dijo esto. Pues yo creo que es importante la visibilización del lesbianismo porque a mí la heterosexualidad me parece una forma de controlarnos. Yo creo que nos quieren que nos emparejemos ordenadamente, nos reproduzcamos como Dios manda y así seamos funcionales al capitalismo. Entonces a mí ahora mismo, tal y como se entiende la heterosexualidad en el sistema heteropatriarcal, está marcada por la violencia y por el poder ejercida por los hombres hacia las mujeres ejercido. Entonces, a mí ahora mismo, la única forma de tener relaciones afectivas, sexuales satisfactorias y desde la igualdad y que me sienta yo cómoda y capaz de ser yo misma y libre es el lesbianismo. Y para terminar, las influencers lesbianas y feministas de Bermud. Atención. Y por ahí entramos en un poco el feminismo. Las lesbianas son las reinas del feminismo porque no se acuestan con el enemigo, eso somos nosotras, total. O sea, ser lesbianas es un posicionamiento político total, ¿no? Como ves, Roma, quien dice que se elige ser lesbiana, no es Alicia, son las feministas quienes lo están diciendo. Y esto es lo que está denunciando Alicia, que están haciendo lo mismo que se hacía antes pero al revés. Sí, se puede influenciar para que alguien heterosexual decidiera ser homosexual por principios políticos y sociales de la misma manera que ocurría al revés. Homosexuales que decidían ser heterosexuales aunque en el fondo, lógicamente, no pueden cambiar. Pero socialmente, sí se les incita a comportarse contrarios a sus instintos. Pero tú, Roma, este contexto en el que estamos y en el que habla Alicia, te lo pasas por el forro progre. Roma, no te has informado y has sido un irresponsable dedicando tu influencia a engañar y manipular a tus 300.000 seguidores. Y además, con la cara de dar lecciones sobre honestidad e informarse y documentarse. Mientras tú, te frotas el culo con la honestidad. Así que menos lecciones y aplícate el cuento. Infórmate antes de hacer un vídeo sobre otra persona porque ahora mismo pareces un programa de la sexta. Y ahora estarás en casa, me cago en la madre, le trincho en la cabeza a este y tal porque ya sé que te gusta ir por ahí amenazando a dar palizas, pero no, chico, esto es un consejo de youtuber a youtuber. Si te dedicas a criticar, acepta críticas. Y ya te he dicho que te voy a hacer una crítica sobre lo de Cataluña. Te lo dije por Twitter, te reíste de mí, te burlaste y te pusiste en plan chulo. Pero, chico, yo no sé si esto es lo que a ti te gusta enseñar a tus seguidores, perfecto. Lo que vas a tener son seguidores chulos, gente, pues así, como gamberros. No es mi estilo. Mi estilo es que aquí, si uno critica, puede otro criticarte sin ningún problema. Veremos si tú sabes aceptar las críticas. Porque cuando te dedicas a criticar a alguien, como mínimo, sé responsable e infórmate bien. Que hay miles de personas que te van a creer pensando que dices la verdad. Porque, además, el vídeo que has hecho no solo has puesto una manipulación, sino que has puesto una segunda manipulación de Alicia Rubio, donde habla sobre Disney. Atención. Según ella, las lesbianas no nacen. Se hacen viendo dibujos animados. Quieren homosexualizar a vuestros hijos a través de Disney. Y dice, claro, es que en el cine, muchas veces, además, el personaje es más simpático, más maravilloso. Hablado de personajes homosexuales. Es homosexual, con lo cual se trabaja con el cariño del menor hacia el personaje. Claro, 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 por supuesto. Por eso, que vi tanto lo del Busca al Valle Encantado, pues siempre tuve la fantasía de cepillarme a un diplodocus. Y dice, si Frozen fuera lesbiana, la niña va a querer el vestidito y va a querer la amiguita. Y ya está. Y esto, esto es lo que tienen en un partido político ocupando asientos y cobrando dinero. Dinero que no sé vosotros, pero debemos de poner un poco de firmeza. Firmeza, dice. Y esto, esto es lo que tenemos en YouTube. Alguien que habla de tener nabos en la cara. Manda huevos que vengas a dar lecciones cuando tú estás usando tu influencia, sobre todo en gente joven, para desinformar, para manipular. Que muchas veces, además, el personaje más simpático, más maravilloso, es homosexual. Con lo cual, se trabaja con el cariño del menor hacia el personaje. Y eso facilita esa aceptación de conductas por emulación y por admiración. Porque una cosa es que nos digan que existen personas homosexuales. Y otra cosa es que se esté induciendo a los chavales a considerar eso. Ese es uno de los grandes problemas de cuando se les dice puedes elegir ser niño o niña. Es que se cree que pueden elegir ser niño o niña. Y no se puede elegir. Otra cosa es que haya determinadas situaciones o patologías que hay que analizar y estudiar. Pero eso no se puede contar a unos menores con pensamiento mágico. Alicia no dice que según ella las lesbianas no nacen, se hacen. No, dice que una cosa es que te expliquen que existen homosexuales y la otra que se incite a ser homosexual. Por lo que en ese contexto sí que una mujer puede llegar a escoger ser lesbiana aunque no lo sea. De la misma manera que antes se incitaba a ser heterosexual a los homosexuales. Hasta el punto que dos de mis mejores amigos eran pareja en el colegio cuando en realidad tanto ella como el otro eran homosexuales. Pero claro, es que se tenía que ser heterosexual porque estaba mal visto lo contrario. Y ahora muchas feministas están intentando lo mismo pero al contrario. Que se elija ser lesbiana para ser una buena feminista. Porque ser heterosexual es violencia. Las lesbianas son las reinas del feminismo porque no se acuestan con el enemigo. O sea, somos nosotras. Total, ser lesbianas es un posicionamiento político total, ¿no? Pero no, Roma. Tú ahí intentando atacar a Vox con Alicia Rubio. Que mira que Alicia Rubio yo no estoy a favor de Alicia Rubio. A mí no me gusta, la verdad. Pero sin duda la manipulación que haces, Roma es inadmisible y alguien debe decirlo. Y me gustaría que supiera rectificar pero visto que cuando se le ha dicho que se ha equivocado contesta con chulería y burlándose e incluso amenazando dejadme dudar de que sepa rectificar aunque si lo haces oye, ole tendrás mi respeto. Por cierto para quien quiera ver cómo los medios han manipulado otras declaraciones de Alicia Rubio os dejo un vídeo de Manel García que hace un buen resumen de todo lo que ha sucedido. Lo tenéis por aquí. Y nada más. Muchas gracias al Club de los Privilegiados que me estáis ayudando a seguir haciendo estos vídeos. Y también a los que apoyáis por Bypal os suscribís y compartís los vídeos. Muchísimas gracias. Recordad, por favor, documentaros. No os creáis todo lo que dice la gente. No os creáis ni lo que he dicho yo. Lo que he dicho ahora pues irte a buscarlo. Hay los vídeos los podéis buscar y comprobaréis si él engaña o engaño yo o si engañamos los dos. O si los dos tenemos la verdad. ¡Yo qué sé! Pero no os fíéis de los youtubers. ¿Vale? No os fíéis. Sobre todo cuando está de moda meterse con Vox porque si no te metes con Vox luego te rechaza un sector y no tienes... ¿Sabes? Yo mira me he acordado de un youtuber que tiene más de un millón de seguidores que me apoyaba tengo toda una conversación y luego en un evento no quiso venir porque estaba yo y dijo que yo iba en contra de las mujeres. Eso lo dijo por privado a los del evento a los que lo del evento dijeron pero si no es verdad Joan no va contra las mujeres. Bueno vais a alucinar con la conversación que me dijo cuando me apoyaba porque tela hay gente que van de feministas y son realmente unos machistas. Muy pronto. Suscribiros y lo veréis pronto. Nos vemos en el siguiente vídeo a disfrutar de la vida. ¡Chao! Veo gente gente suscribiéndose a mi canal de YouTube gente viendo más vídeos curioseando divirtiéndose gente y sobre todo gente comentando dándole a me gusta y suscribiéndose. La veo. Sí. Suscríbete o mira más vídeos que están muy chulos.